Yo veo un barul estrenad encima, un barul estrenad aquí. Cabe. Pienso que estoy viendo esta un barulho muy extraño encima No lo sé, ¿entendido? Estaba viendo aquí y tal Estaba viendo un barulho muy extraño encima Pienso que voy a la sala ver lo que queda mejor para ver ¿Tá? Entonces, ¿tá? Hay gente allá encima Espera ahí Pessoal, voy a pegar el celular aquí para me poder usar aquí Porque es mejor que la luz esté apagada Porque yo no sé quién está allá encima Voy a ligar la lanterna Espera ahí rapidísimo, ¿pessoal? Espera ahí Y ya está ahí ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!